Para que todo el mundo se entere que hoy, viernes, hay Lek y que hoy, viernes, nos jugamos gran parte de nuestra clasificación contra el ETIX. De hecho, hacedlo ya sin parar, porque está el draft en camino. Empezamos el draft. Está el draft ahora mismo, ya por aquí compartiéndose. Pero, gente, lo que tenéis que compartir es el tuit a todo el mundo, porque es viernes a las 7 y 25 de la tarde, en un día que no es normal tener Lek, pero que aún así hay que ganar igualmente. First pick, Skyn, first pick de Senna para nosotros. Tenemos first pick de Senna, también Kalista y Varus fuera. A ver qué puede sacar el ETIX de esto. Pocas respuestas quedan del tier absoluto de AD Carries. A ver cómo lo plantean también Neko, que va a desaparecer. Ari, que está disponible en uno de los picks que ha tenido más win-win, al menos en la pasada semana. No hoy. Y no hoy, exactamente. Así que, Cuentín, a ver cómo responder ETIX. Pues de momento enseña Noriana, Niko no está seleccionable, hablaba Paula de Ari, va a ser Oriana, salvo que sea a Rayaldraff, ahí está. A mí la Ari me gusta contra Oriana. A mí también. Me gusta mucho. A ver, el personaje estándar de este matchup es el Azir, que es lo que se solía traer en el Mundial de la Coral, pero Azir no puede ser. De hecho, podría ser Ari y Jarvan otra vez, ¿no? Para nuestro equipo. Por ejemplo. Yo creo que contra Karries y Móviles, Jarvan-Reel es un muy buen combo. Ya sabéis que a mí me gusta más la Red Jungla, pero existe la opción. Ari y Reel estaría bien. Mucha gente se asegura el Nautilus contra Zeri como respuesta, pero sí que es cierto que ellos podrían ir Braum, así que ahí está el Nautilus. ¿Te gusta? Me gusta, pero ahora ellos pueden responder. Yo creo que ETIX esta escena la tenía preparada y va a responder con algo lógico. O sea, creo, vaya. Es muy lineal. Tendría que ser Braum, lo más lineal. Pero sí que es cierto que Zena contra Braum tiene un match-up muy bueno, ¿eh? Muchas almas gratuitas, casi, casi. Buf, 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 buf. Que a Necro no tiene micro, ¿no? Me cago en la puta. Toma. Bueno. Si no, si habla, se te escucha. Kenkri, ¿cómo lo ves? De momento, telegrafiado todo, ¿no? No hay nada que no se esté llamando mucho la atención, ¿no? Rakhan, en vez de Braum. Vamos a ver la última rotación, si hay alguna sorpresita, sobre todo para la top lane, a lo mejor que intentan buscar ahí algo para Kunder o lo que sea. Apuesto cara rara, ¿eh? A ver, yo creo que Rakhan aquí es arriesgado, ¿eh? A ver cómo acaba en el setup, yo creo que necesita Heretics un jungla muy proactivo para jugar alrededor de Rakhan y habilitarlo, porque es que si no, Rakhan es difícil de ejecutar contra nuestra composición. ¿Tú, Kenkro, preferías jugar contra Rakhan o contra Braum? Contra Rakhan, prefiero. A ver, Braum es verdad que... También depende. Braum es más safe, ¿no? Pero Braum depende de lo que tengamos nosotros. Claro, si tenemos un montón de rango y tal, pues igual prefiero, pero... Ya. A ver, ¿Nautilus prefiere jugar contra Rakhan que contra Braum? Sí, sí, mucho más. Ya, bueno, pero claro, también te digo, Trimby con Rakhan es una piedra. No, sí, Trimby con Rakhan es muy bueno y de hecho yo creo que han elegido el Rakhan por Trimby, rollo Trimby quiere un playmaker... Y ya está, y quieren un playmaker en Trimby, punto. Sacrifican un poco el matchup y el gameplay, yo creo, el plan de partida. Por el confort del nivel individual del jugador, ¿no? A ver qué llevamos a la jungla, ¿no? No sé si por un perfil un poco más de ayudar al equipo o buscar nosotros ahí... Shinzao está abierto, así que yo creo que va a aparecer 100% Shinzao. Yo creo que tiene muchas opciones en la jungla del yo-yo, ¿eh? Incluso el Lee Sin también. Como dice Kencro, Jarvan, Lee Sin, el propio Shinzao, va a poder elegir básicamente lo que quiera, pero creo que tiene cuatro opciones bastante, bastante clares. Le van a quitarle un jungla ahora, quizás, vamos a verlo. Último segundo, 3, 2, 1... Efectivamente, Shinzao. Shinzao que ha caído. A ver qué está abierto, a ver no está abierto, Shinzao tampoco, Bi tampoco. Hemos bajado el tier ya a Viego, entiendo. Jarvan, Viego, Lee Sin... Ya va a aparecer. Jarvan, Viego, Lee Sinho creo que van a... En tope está el Casante, el Rene también, ¿no? El Rek'Sai. El Rek'Sai, no. No me jodas. Hay muchas cosas. Sí, un motito. En tope hay muchas cosas. Jaze también podría aparecer para cualquiera de los dos, incluso. ¿Está quién? Sí, ¿él? Ah, Boliviar. Claro, está Boliviar abierto. Jarvan fuera. Si pilla un mele, la Sejuani no está mal. Sí, a ver qué enseña. No creo que sea quinto pick de... Vale, van a flexear al boli. Sí, van a flexear al boli. Y puede ser last pick de Lee Sinho para Heretics, ¿eh? No es mala. Lee Sinho y boli top. No es mala. Flexear aquí el boli creo que está bastante guay. O sea, habilita mucho a Heretics en el sentido de que no se exponen tanto con este pick. Y ahora nosotros tenemos que ser ingeniosos y a ver qué seleccionamos. De momento va a ser Jax, que también es flex pick, pero ahora tendríamos que saber en el último pick rompemos ese flex pick. Claro, el flex pick no sirve de nada. No lo hizo mucho, Javier, con el Jax. Podría jugar perfectamente. De hecho, ahora se está jugando mucho más. Muchísimo más. ¿Te gusta drag o te da cosilla? Uf, es que lo de Lares siempre la siento muy useless. No, hombre, no digas esto. Pero es un buen matchup contra Orianna. Uy, 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 uy. Yaximus, ¿eh? Yaximus. Yaximus y Gragas. Doble flex. Yaximus y Gragas. Doble flex también, ¿eh? Sí. Bueno, me gusta. Me gusta el Yaximus y Gragas, esta última rotación. Si es a Cali top, se va a ir Gragas. Gragas para arriba. La rotación mola mucho, eh. Sí, 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 me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho. Mola mucho, eh. Por poder ser flexpick hasta de ari top. ¿Por poder? Mirwin ha jugado ari a de top. Y Gragas medio, ¿no? Y Gragas medio. No, no, por poder puede ser, eh. Por poder puede ser, eh, señores. Atrox. Y yo creo que ahora, dependiendo de los matchups, lo optimizamos. Yo creo que el Gragas tendría que ir top. Lo normal es ari medio, Jax Jung a la Gragas top, pero para el que no lo sepa, Mirwin en su día jugó varias veces con ari a de top. Obviamente, sería raro ver una ari a de top, pero bueno, obviamente hay que comentar todos los flexpick, porque si es ari a de top, Gragas puede acabar en medio, pero lo normal, Paula, es lo que estamos viendo ahora mismo, que es Gragas top contra Atrox, Jax Jung a y ari medio y es lo más estándar, ¿no? Sí, tío, André. Sobra daño. Ahora el chat es sobra daño. El análisis del chat sobra daño. A ver, me parecen drafts muy igualados, tío. ¿Qué quieres que te diga? O sea, Reven, ¿te he visto brazos cruzados? No, no, pero… Ah, vale, vale, perdón, perdón, disculpa. ¿Bien? Bien. Yo creo que no veo un draft gap por ninguno de los dos lados, la verdad. Creo que nosotros tenemos una boldlane que me gusta mucho. Se está comentando poco el Joya con Jax, que históricamente yo no sé cuántas veces lo ha jugado, porque Jax no acostumbra a ser un jungla y siempre lo hemos visto en la top lane y nunca ha estado demasiado en el meta y el Joya este año no ha jugado todavía Jax Jungla. Yo aquí entiendo que el matchup de la jungla es lo que nos hace decantarnos por el Jax Jungla, porque históricamente Jax contra Atrox, al principio sufres, pero cuando ganas levels es un muy buen matchup en contra, a favor del Jax. Y no sé cómo va el Gragas contra el Boliviar, me refiero a lo que sería jungleando. Sí. Sinceramente, a mí nuestra con me gusta, porque tenemos herramientas para poder matchear a Zeri en late game. Tenemos el rango de Senna, capacidad de engage muy fuerte. Vamos a ver también a Fresh con Ari. Draft de jugones, sinceramente. Sí, y de muchas plays también, ¿no? Playmakers. ¿Cuál? The playmakers. Sí, Ari, Gragas, Jax, Nautilus, de flanqueos, de tres contra tres, de soñar, de darle la vuelta a la teamfight. De un gancho mágico que te caiga toda la cadena de CC. Venga, va, señores, vamos para adentro, va. Va, va, va. Vamos para adentro, señores. Por favor, avisen ahora sí a todo el mundo, porque empieza Mad Lions GO contra Heretics esta séptima jornada de la LEC. Última semana. Ya no hay gripolleces, ya no hay demasiadas cuentas. Y, por cierto, ítem de support para Senna, Nautilus con teleport. Vamos a tener a Nautilus farmeando. Esto significa que Álvaro va a ser mucho más tanque, va a tener mucho más experiencia y Senna no va a farmear y va a optar más por esa rama de las almas de Senna. Por lo tanto, aquí le hemos dado prioridad a Álvaro, que va a ser un Nautilus obviamente mucho más potenciado que el Nautilus habitual. Justo el teleport. Para hacer shadow. Sí, y justo lo que, bueno, esto lo hizo Vitality, ¿no? Lo que pasa es que Vitality y Hylissan salieron 0-6, no pudieron jugar la botlane, en este caso será diferente. Pero aún así, después Hylissan fue muy útil y ganó la partida. Se murió en dos contra dos, empezó incluso, como dices, Kain fue 0-5, pero como tú dices, Kain, al haber podido farmear, era un Nautilus que aguantaba más de lo habitual y que era un Nautilus prácticamente como si fuera Nautilus top, ¿no? Exactamente. Y a ver cómo, qué pasa en el mapa. Sí que es cierto que este TP tal vez te condena un poco en el hecho de que el 3 contra 3 tiene ventaja de Samoaner's Heretics. Así que vamos a ver qué es lo que sucede y cómo jugamos el matchup. De momento, este ward que nos van a ver, no tenemos la información de que nos están viendo. Ahora con los minions. Pero bueno, tampoco creo que sea muy, ¿no? Sí, pero digo que nos están viendo, pero bueno, nos van a ver ahora. Ahí está. Tampoco creo que sea muy dramático y Supa, pues bueno, con el ítem de support, obviamente, la escena un poco más clásica, ¿no, Quentin? Lo bueno de este matchup, en concreto 2 para 2, es que Supa no tiene que centrarse en farmear y entonces puede dedicarse a conseguir al más, bueno, ya sabemos, a CD, ¿no? 6 segundos de la pasiva. Creo que hemos ganado Prío por cómo está la wave y cómo estamos ahora mismo en el carril inferior y esto es muy bueno. Y por cierto, ¿se va a saltar algún campamento de Jankos para gankear bot? Podría ser. Quiero verlo, eh. Quiero ver ahora mismo el passing en nivel 1 de Supa, que es bastante bueno, pierde un poco de vida, pero obviamente estamos buscando el level 2. Vamos a ver qué hace Jankos en el carril inferior y Mirwin, que está arriba, con Gragas, con Cometa. Me imagino que será build de lágrima, build de ese Gragas AP, que también, obviamente, que bien, el trae de ahora de Frescow y se conocen de Superliga, ojo, estos dos milenaires que han estado muchos años en Superliga, tanto Frescow y como Suairo, cantera absoluta española y que han estado, sobre todo Frescow y, pues prácticamente, toda su carrera, o gran parte de su carrera en la liga española, ¿no? Son canteranos españoles, por así decirlo, Suairo también, mucho tiempo por España. En bot tenemos presión, Bolivar, que no se ha saltado en ningún campamento, Kencroo simplemente ha hecho el passing habitual, ha empezado en el blue y está yendo ahora al carril superior. Vamos a ver qué tal. Me gusta del equipo, sobre todo el escalado también, ¿no? Ese Jax, esa escena, que luego ya sabemos cómo funciona y no perdamos de vista Nautilus. Nos han visto. Han visto el Yoya. Sí, han visto el Yoya. Nautilus luego, con tres ítem, pasa como el otro día. Exacto. Cuidado, Álvaro va a ser más protagonista. Como vemos, Senna pierde en oro y en minions, pero obviamente Álvaro va a estar por delante casi siempre respecto a Rakan. Al Yoya, al Yoya le han visto. Los Aveletics, ¿dónde está el Yoya? Quieren buscar el engage. El engage no es bueno por parte de Trimby. Vale, bien. Pues ahí se llega a tener el Ignite. Yo creo que se come el Ignite y hubiera sido un problema. Suairo quizá no se espera esto. Cuidado con esto. Viene el Yoya, tiene el contraataque. El combo es perfecto. ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué bonito lo hiciste, Javi! ¡Qué bonito lo hiciste, Javi! ¡Qué bonito, qué bonito! Comó la ruta para incluso tanquearse un golpe de torre, pero él sabía que si flaseaba íbamos a sacar la primera sangre. Es verdad que Suairo tiene el teleport. Es verdad que Suairo no pierde tanto, pero evidentemente lo que ganamos es la primera sangre en Ari. ¡Nacho! El anclazo es bueno como está jugando Álvaro el dos contra dos y eso que va con Ignite. Recordemos, Sky, que Álvaro podría cuando quiera vaquear y volver con ventaja. Estamos ganando la línea con Tepe, entonces eso significa mucha ventaja y iba a comentar esto. Creo que Suairo no tiene counterplay. Sí, pero no se esperaba que hiciese ya. Aunque flasheé, Se ha tanqueado la torre. Tal vez. A ver, ¿cuándo lo ve? Ahora. Estos clics han liado. Aquí ya no puede flashear. Es que si flashea se lo va a comer siempre. Se lo come igual, aunque flasheé, se lo come igual. Aunque flasheé, se lo come siempre. De hecho, Suairo ha hecho bien en no flashear porque se muere igual, pero gasta flash. Sí, sí, sí. Aplauden, le gusta la jugada y sobre todo lo que nos gusta es ver ese dos contra dos donde estamos dominando en la botlane y siempre es una alegría Quentin ver a Senna pues farmear tranquilamente. Bueno, más que farmear, pillar al más tranquilamente. Cuidado, Frescowey. No tiene el flash disponible. Bolívar le espera. Va a venir Jankos como un auténtico loco. Le va a flashear en la cara. Llega el taunt, pero Frescowey se va a comer el ganqueo. No tiene el teleport, lo veíamos venir. Le estaba claro que Jankos le iba a flashear y aquí Frescowey se come el ganqueo por la parte izquierda del mapa. Realmente para nuestro medio no es un gran problema porque viene con Homeward y bueno, va a perder dos o tres niños. Pero el tema de todo esto tenía que haber jugado un poco más por la parte de abajo porque es donde nosotros teníamos la presión del Krab. Dicho lo cual, Suba ya tiene 20 almas, matchup importante, ahora empieza a ganar rango y con esto voy a poder dominar más fácilmente. Sobre todo, Puenti, porque yo creo que no le debería quedar mucho para el level 6 y no te cuesta nada respetar un poquito para el 6 que ahí ya tienes la seguridad de que es muy difícil que te puedan matar. Cuidado con el 2 contra 2. Suba está en problemas. El tradeo que es bueno. Se ha comido el stun. Trimby se pone morir. Suba remátalo, por favor. Está llegando boli. Está llegando boli. Blasea, Álvaro con todo lo quiere rematar pero no tiene daño. No llega. Ya, pero ya tiene que comitear a la jugada. Sí, sí, sí. El ancla ha sido. Creo que Suba ha mis clickeado dos autos. Sí, me cago en la puta. Ha mis clickeado dos. Se ha llevado los queimis. Obviamente ya ha llegado a esa situación. Obviamente Álvaro se tiene que suicidar debajo de la torreta. Ya no te queda otra. Lástima porque si le llega a dar el gancho creo que lo hubiese matado. Pero mira, algo que tenemos bueno. Tiene el teleport, si no me equivoco. No, acabo de volver con el teleport. Si no me equivoco. Algo bueno es la cantidad de almas que está pillando Suba. Suba va muy bien. Está pegándose muchísimo en bot constantemente y es exactamente lo que quieres con su support. La putada aquí, Reven, ha sido que lo normal era un 1 por 1. Sí. Y no hemos sacado la kill del 1 por 1. Pero bueno. Incluso que yo creo que era un 1 por 0 si lo jugamos bien. Sí. Era un 1 por 0. Diría que ha mezclado un auto Suba. Cosas que pasan. Jankos que estaba en el carrel inferior. El Joya, por cierto, se ha llevado los Kevins. Así que de momento Paula, 1-2 en el marcador. Pero ha sido una lástima esa jugada en el carrel inferior. Es una putada. La verdad que sí. La verdad que sí, una putada. No nos vamos a engañar. Un poco de mala suerte ahí. Sí. Y luego la gente dirá ¿Dónde va a hacer la torre? Bueno, ya que estás muerto obviamente continúa y a ver si puedes ganar esto. Cuidado con esto. Cuidado con esto. El Joya le pone el ward. Tiene ya fresco Wii level 6. El Joya no tiene el flash disponible. Dios mío. Cuidado con esto. Cuidado. No tiene la W Sena ahora. Cuidado. ¿Quién se va a llevar el cangrejo? Creo que... Ahí está. Tiene el smite. El Joya. Llega al anclazo. Cuidado con esta jugada. Han cazado a Flakett. Tiene... ¡Uy, qué bonito! ¡Qué bonito es el stun! ¡Toma de eso! El corazón es bueno, pero nada. No podemos ir. Es que somos wicca ahora mismo. Mira, mira, aquí castigamos bien a Flakett. Bien, 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 me gusta. Me gusta lo que veo, pero cuidado. No puede pasar por ahí. No puede pasar por ahí. Bien, Suba metiendo el pecho. Le va a dar el stun. Qué lástima que no esté Álvaro en esta jugada. Qué lástima que no esté Álvaro en esta jugada. Está Álvaro, está boli por detrás. Y esto nos da un poco de miedo. Llega el tonel. Cuidado con la Q de Gragas. Muy buena, muy buena. Le fuerza al TP. Si os fijáis, Mirwin no ha intentado hacerse lágrima. Quiere rusear la Vara de las Edades. Sin embargo, Bundler sabe también cómo funciona el matchup y va con las Mers de primero. Jankos en bot. Esto es un problema. Suba se tiene que ir. Qué bonito el stun ahora de Suba. Pueden ir a por Trimby, Álvaro, que debería caer ahora. Está llegando el Joya. Está llegando el Joya. Suba lo está haciendo muy bien. El Joya que llega. Suba es muy bueno. Suba está reventando a todo el mundo. El Joya tiene flash disponible. El stun es bueno. Joya flashe. No lo ve claro. No lo ve claro porque tiene limpio. Está bien, flash y limpiar a cambio de nada, ¿no? Bien, 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 bien. Y doble seis, doble seis, tanto Senna como Nautilus. No se podía tirar el Joya con el limpiar, ¿eh? 40 almas, minuto 8. Es una puta barbaridad, ¿eh? En botlane están muy jodidos. Suba va fedeadísimo, ¿eh? Porque no paran de tradearse, tío. Y mira cómo están ahora y tenemos tres Kevins. O sea, les vamos a reventar. No se pueden ir. Y mirad el oro, que Suba tiene el mismo oro ahora mismo que Ceddy. Qué flashe. Sin estar farmeando. Cuidado con el seis de Rakkan. Que nos pueden hacer olín, tal vez, one shot. Vamos a tener cuidado con esto. Lo bueno es que vamos a recuperar Salmoners. Te diría, Suba seguro y Álvaro no sé cuánto le queda. Pero bueno, por lo menos ya con Salmoners pica menos el Joya que se va a llevar el dragón tecnoquímico. En términos de presión de mapa, tres Kevins, primer dragón. No nos ha tragado por la para abajo. Muy bien. Muy bien, muy bien. Vale. Y el dragón así, el tecnoquímico con Senna, mola más curación. ¡Hoy va! Otra plaquita, qué alegría me has dado. Laqued es malísimo, va a tener que… Pero lo tiene que hacer. Sí, sí, está obligado. Que no le ideábamos. Vale, estamos muy bien en bot. Muy bien, muy bien. Estamos muy bien en bot. Y encima con TP. O sea, que tenemos un Salmoner menos. Sí, sí, sí. Es un poco lo que peca de jugar Rakkan. O sea, entiendo que para mí va a estar más cómodo Trimby, pero es que el early tecnoquímico. Si el evento de equipo te presiona, hostia, Rakkan no es el mejor campeón. Hostia, es que me da la vuelta de Nautilus. Cuidado ahora, Mirwin. No, no, si. Vale, lo vemos. Claro, Nautilus tiene Maya del Guardián, Rescoldo de Bami. Hostia puta. Hay que castigar esa serie. Y eso va a ser un corazón de hielo luego. O sea, segundo o tercer ítem. Nuestro gameplan ahora tenemos ya el 6 con Nautilus. Tenemos que jugar a matar esa serie. Sí. R de Nautilus, con R de Senna, Jax que le flashear la cara, la matamos, se lleva un kill super y la vida nos sonríe. Venga. Estoy de acuerdo. ¿Bunder? A ver, aquí, cuidado. Ellos no tienen visión. No nos quieren dejar los 6 Kavings. Pero si os fijáis, ellos tienen que jugar con la bola de Oriana, porque no tienen info. Queremos jugar con el teleport de Álvaro. Claro, pero Álvaro puede pucear y moverse. Frescowey tiene todo, calma. Frescowey tiene todo. Tiene ulti. Tiene que tener cuidado, porque aunque tenga todo, lo pueden burstear. El Joy acaba de subir al level 7. El Joy que tiene bacteriófago y doble daga. Cuidado con esto. Cuidado con Trimby. Álvaro está en bot. Oriana se tiene que ir con Álvaro. Tenemos prio en top por parte de... El Kragas se está pillando el flanco. Por parte de Milwin. Tenemos TP de Nautilus, deberíamos poder pelear esto. ¿Qué? Se lo va a llevar el Joy. Se ha colado Milwin. TP de Oriana, tiene que tener TP de Álvaro. Sí, TP de Álvaro. Puede haber teamfighter. Está Milwin colado. Flaket no tiene flas. Está Milwin colado. Milwin quiere hacer la pelea. Podemos ir a por Jankos. Jankos gasta la ulti. Llega el panel explosivo. ¡Vamos! ¡Eso es maravilloso! Flaket se va muy tocado. Flaket se va muy tocado. La de la que se acaba de librar Heretics. Vale, pero los seis Kevin. Seis Kevin, muy bien. Muy bien, muy bien. ¡Guau, cómo se ha escapado Flaket ahí, loco! Vamos, seguimos. Sí, pero los seis Kevin son una barbaridad. Sí, sí, los seis Kevin Scott. Muy bien. Y almas para Supa, que están… ¿Cuántas almas tiene? 50 y uno. 50 almas y aquí los… No, 53. Flash ulti de Jankos se ha gastado también. Está muy bien. ¿Los Kevin son seis almas o son dos cuando se muere el tercero? Pues no lo sé, porque han salido dos y dos. Sí, sí, han salido dos y dos. Me gusta mucho seis Kevin con esta setup, eh. La verdad. Me mola mucho y además se naba muy farmeada, eh. Si no comete errores, supa y sigue el Snowball, dios. Aquí vamos a ver cuánto le queda para mejorar ese Atlas de los Mundos, a la versión de… Bueno, te hacen la garra seguro, ¿no? De objeto de support. Sí. Porque no debe quedarme mucho, yo creo. Ha sido una lástima, no remata los seis Kevin con alguna kill, pero bueno. Ya, también te digo que si ellos tienen que usar la ulti de Bolívar y el DAS… Para escapar, está bien. Sí, sí, sí. Y le quitas mucho potencial a la boli los próximos minutos, obviamente. Es que además la boldi no ha quedado en línea neutra. Cuidado. Cuidado aquí. No, pero no… No, para cortar el back. Sí, sí, sí. Ha quedado en línea neutra, no hemos perdido ni siquiera presión. Fíjate en placas. Tenemos ventaja en botling, clarísima. Es que su paleta sacaba oro a Flaket sin farmear. Es una auténtica barbaridad. De hecho, ahora está por delante. Cinco de oro. Sí, en todo Mirwin que tiene el teleport disponible. Tiene roa, eh, Mirwin. Ahora a cargarla. Ahora simplemente aguantar los tradeos por parte de Atrox. Level 10 para los dos. Tiene el teleport, tiene el flash, tiene también la ultimate. Así que jugando este Gragas, que va a ser clave después en las teamfights, y sale el segundo dragón en un minuto y medio. Sí, el Gragas es lo de siempre, ¿no? Te neutraliza el matchup y luego es muy útil en teamfights. De hecho, el flaket ha sido muy bueno. Es como una parte más de utility, muy safe. Y este tres contra tres lo ganamos de sobra. No tiene flash el Gioia tampoco para darle. Si hemos timeado bien, sabemos que aún no tiene flash Flaket. Yeah. Nos vamos. ¿Cuántas almas tiene? Supa, ¿60, no? Casi, 57. ¿Cuál es el powerspike tocho de almas, Skyn? 100. A ver, en cien es el más tocho, pero… Para mí, según está yendo, yo creo que está bien. Piensa que las almas de Senna no son como Smulder, que hay un punto que de golpe cambia mucho más. Entre las almas que tiene y lo del dinero, eso sí es una barbaridad. En cien es cuando dices, hostias, cómo pega. Sí, ¿no? En la de, hostia. Y en 80 pega un salto de calidad, ¿no? Y en 80 está ya muy sólido. Pero cien es cuando dices, vale, ya estamos. Tiene ya la evolución que nos decía Quenti. Os lo he dicho, es progresivo, ¿sabes? No hay de golpe un momento que digas… No es un Smulder. Se va a hacer el Frozen Hair, ¿verdad? El Álvaro, ¿no? Sí. Se ha saltado ítem. Bueno, se ha saltado. Se ha pillado la mitad de la capa para poder pulsar más rápido también. Y demás. Y supongo que sale el Frozen Hair. Sin botas, sí, sí. Vale, pues va a haber pelea en el dragón, me imagino, ¿no? Entiendo que sí. Es una dragona headsect. Dudo que la quieran ceder. El Joya no tiene flash. Jankos, tampoco. Nos vamos a llevar, diría que el cangrejo. Gragas tiene TP y lo bueno que tiene ítem. Atras no tiene, ¿no? Trimby, que se come el stun. Pueden ir a por el Joya. El Joya, que debería saltar encima de Frescowey. Vamos a ver qué hacemos en esta pelea. Jankos no tiene flash. Nosotros lo tenemos todo, menos el Joya, que no tiene flash. Álvaro, tampoco. Pero bueno, al menos que aguante hostias. Me gusta mucho tener la Trinidad en el Joya. Sí. Estamos en un punto… Yo creo que deberíamos poder ganar esto, porque Smyron no tiene ítem completo. No pelean. Y en cambio a Frescowey sigue. No pelean. No, de hecho no pelean. Sí, sí. No están en posición, ¿eh? A ver qué alma. Una de montañita me molaría. Una de montañita. Una de montañita, ¿no? Sí, una infernal molaría, ¿no? ¡Ojo! ¡Solo kill! ¡Vooool! ¡Me cago en la puta! Ay… Hay que entender a Bunder que Gragas salió hace tres meses. Es un cheesy pick total. Sí. Salió hace muy poquito este Gragas hace dos meses. Es un campeón nuevo, gordo, como yo, con dos grandes tetas. Le ha pillado de sorpresas. Y, obviamente, no está entendiendo demasiado cómo funciona ese tonel explosivo. Alma de montaña. Alma de montaña, señores. Esto está muy bien, ¿eh? Alma de montaña. Me gusta el alma de montaña, ¿eh? Sí, sí. Contra nuestra composición, con todos los tanques. Mira, lo que comentaba. Corazón de hielo para Nautilus, tú. Madre mía… Álvaro va fuerte ahora. La Zeri no autotaca, ¿eh? Se le han pedrado las botas. La Zeri no autotaca, ¿eh? El boli parece una tontería, pero que pega rápido. Pero sí, sí, sí. Está muy bien, está muy bien. Ese… Ese Nautilus va gordete. Sí. A ver si no podemos hacer este objetivo. Se vuelve Álvaro para abajo a pusear. Sí, tiene el teleport. Lo bueno es que tenemos el TP, claro. Podemos jugar de manera muy eficiente. Cuidado con el yochua. ¡Cuidado! Cuidado con meter el morro ahí. No lo metas… ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Ha respetado, ha respetado. Está jugándolo muy listo. Ari, en este punto, Paula, ¿en qué momento está? Primer ítem level 11 es buen momento para pelear, entiendo, ¿no? Para Ari ahora mismo, ¿no? Ahora mismo es prácticamente lo mejor. Más contra Oriana, porque no debería darte la bola nunca. Ya. Blanc jamás. Debería tocarte. Fresco, güey, no te la comas ahora, por Dios santo. Te lo pido, por favor. Sí, yo creo que es un gran momento para Ari. Aparte, es el carry principal, entre comillas, porque también tiene fuente de daño en Jax, en Gragas, la propia Senna… Hay mucho CC en el equipo. Hay muchísimo CC. Vale, queremos el heraldo TP de Nautilus en medio. Así que esto es… Esto de momento es cuatro contra cinco. Entiendo que Oriana va a venir, vamos a empezar ya y forzamos el TP de Swir. Sí, y quiere llevarse la primera torre Heretics. Yo creo que nos lo van a dar, ¿eh? Nos lo dan y se tiran torre de bot. Pues si nos lo dan, este heraldo con seis Kevin se puede liar, ¿eh? Sí, pero… Y lo traerían por torre de bot. Bueno, me parece bien por parte de Heretics. Supongo que ganarán algo a nivel… A ver, yo creo que entienden que no pueden pelear, ¿eh? Sí, ¿no? Es en plan, no podemos pelear… Ya, pero escalan mejor. Bueno, Oriana, Ceri… Yo sinceramente… Lo he estado pensando antes. Creo que no… Senna Nautilus farmeando. Creo que va duro de cojones, pero… Pero va a ser ejecución. No creo que haya un claro… No creo que… Ahí teleporta ahora. Quieren defender esta jugada. Cuidado con Mirwin. Se tiene que ir. Mirwin puede estar en problemas. Viene Trimby con todo. Está muerto. Mirwin está en problemas. Mirwin se puede morir. Se ha metido demasiado… ¡Qué bonito el tonel explosivo! No puede ser. Trimby se va. Cuidado con esto. Viene con todo fresco y flash por parte de Swairo. Defendió con todo Heretics la jugada y se queda en un 1 por cero. Había venido Oriana con el teleport. Quiere saltar para pegar el char. Cuidado con esta jugada que está Jankos preparado. Llega el stun también por parte, en este caso, de Senna. El Yoya que pega bastante. Dios mío, lo que pega el Yoya. Dios santo, lo que pega el Yoya. Cuidado con esto. El anclazo que es bueno. Puede haber pelea. Viene con todo. Si quiere meter contra todo el mundo. Llega la ulti de Senna. La ulti de Senna llega demasiado tarde. La ulti de Jankos también. No me puedo creer que no se vaya a morir nadie de Heretics. No me puedo creer que no se vaya a morir nadie de Heretics. Doble para Flaket. Llega el teleport. No ha caído absolutamente nadie, Quentin. Ah, nos ha faltado un poquito. De hecho, yo no sé si… Creo que Super no activa el Joumu. O sea, aquí la jugada… Vale, sí. Mirwin se muere. Forzamos teleport de Swairo. Hemos forzado cuatro contra cinco y el Yoya ha vuelto a entrar sin el contraataque, tío. Si cuando entra ahí, en el segundo salto, tiene el contraataque el Yoya, esto lo ganamos. Yo creo que sí lo ha tirado, eh. Yo creo que sí lo ha tirado, eh. Sí. Pero muy tarde, ¿no? No, yo creo que… O sea, aquí… Aquí esto muy bien… Pladea, bien. Pero es que estamos peleando cuatro pa cinco, eh. Esto es un cuatro pa cinco, sí, sí. Y aquí el Yoya cuando salta no tiene el contraataque, ¿no? Sí. No, ha tirado la ulti. No, no, no. Ah, era ulti… Si ahí tiene el contraataque, puedes hacer eso, pero sin el contraataque no. Yo pensaba que tiene el contraataque. Esta pelea con Gragas la ganas todos los días de tu vida, claro, pero es un cuatro contra cinco. Además, el super está súper cómodo. Sí, hemos forzado demasiado. Sí. Hemos forzado demasiado. Qué lástima, me cago en la puta que me parió. Otra vez una mala decisión, la torre de Topesosic ha caído, Mirwin que había muerto el primero… Pero después hemos decidido nosotros pelear. Eso es cierto, eh. Con el contraataque creo que ganamos, eh. Sí, sí. También te digo, ha estado muy close esa pelea. O sea, lo mismo que Heretics no se ha muerto, podían haber caído un 2x3 o un 1x4 o un 3x3, pero bueno… De todas formas… Hemos forzado demasiado. … que esta pelea ha sido mala. Yo veo a sup a 80 al más minuto 18 y de verdad… Estoy muy tranquilo, va a llegar a las 90… Bueno, 90 quizá no al 20, pero 21 o 22 va a tener 100… Torre de medio también, eh. Está jugando muy bien, se está colocando muy bien. Ya. El problema es que hemos forzado un 4-5, lo brutal, eh. Pero bueno, eh… Y ahora el punto de alma también, 28 segundos. Tenemos que ganar la posición del río… Blackhead sin summoners, Ari sin summoners. Hay que aprovecharlo. Mirwin tiene el flash disponible en poco. Buen root. Buen root. No podemos castigar. Cuidado con esto. Heretics no nos saca tanto oro. Son 2.000 de oro teniendo dos dragones nosotros. Yo creo que estamos bastante en la partida. Pero obviamente esta pelea puede ser clave, eh. Sí, está bien colocado for Skowin. Y ahora sabemos todos los summoners. Sabemos que no tiene la ulti. O sea, si jugamos bien la teamfight, tendríamos que estar cómodos. Aquí vemos cómo Heretics intenta retomar la zona por la parte inferior del mapa. Y a ver qué es lo que sucede. Que se acaba el cangrejo, ¿no? Sí, ahora se acaba. Sí, porque con el Atrox encima y el Boliviar no… Mirwin buscando el flanco. Tiene el flash disponible. Lo están viendo. Lo han visto. Cuidado ahora. Se van a girar a por él, eh. Se lo huele porque no está viendo a nadie. Cuidado. Llega el anclazo por parte de Álvaro. Quieren ir a por Trimby. Frescowin no lo ve claro. Puede haber pelea. Mira, por parte de Atrox. Bunder se da la vuelta. ¿Quién se lleva el dragón? Dragón importante. R de Gragas. Les alejamos y hacemos dragón. ¿Ahora? El anclazo es muy bueno. El anclazo es espectacular. Llega el stun también por parte de Senna. No lo ve nada claro, Gragas. R de Atrox, ¿eh? No lo ve nada claro, Gragas. Ulti de Atrox. Quieren buscar el engage. Acaban de reventar. Acaban de reventar a Supa. Mirwin en problemas. Mirwin que se puede morir también. Y no podemos hacernos el dragón. Suairo se lleva la kill. 1-8. Trimby quiere seguir cazando, pero diría que no va a pillar a nadie más, ¿no? El Joya tiene flash. Supa tenía flash, pero no lo ha podido utilizar. Hemos dudado un montón. Heretic sabía que estábamos expletados porque nos han visto y han dicho que entramos en el… ¿Por qué no hemos entrado a Portrack? Tendríamos que haber entrado. Creo que se ha obsesionado mucho en buscar a Oriana y… Sí, estábamos obsesionados en buscar a los carries. Sí. Mirad, eh. Creo que aquí a Trimby lo hubiésemos reventado. Mirad, eh. Aquí, si entra Milwin con el panzazo, está muerto, eh. De hecho, aquí lo que tendríamos que haber hecho es panzazo en Trimby, separamos a los carries para afuera… Y peleamos 5 pa 4. Y peleamos luego. Sí, sí, sí. Pero aquí Heretics han sido inteligentes y han dicho que están atrás, entramos para adelante… Pero para mí, más que inteligente Heretics, ha sido falta de proactividad nuestra. Trimby estaba muerto 100 %. Aparte, tú entras con un Gragas con panzazo, que es como mato a Trimby, tengo el tonel y luego juego el 5 pa 4. Lo estaba pidiendo Merced un poco con los gestos, ¿no? Castigar. Sí, joder, no sé, tío. Cuando Trimby se come el anclazo más el root de Senna y tienes a Gragas por la espalda, yo creo que es un Rakan muerto. Y que la ulti de supa ha sido buenísima. Le ha dado a los 5, le ha dado también a todo su equipo. Ahí tenemos un valor tremendo. Cuidado aquí. Cuidado con Mirwin. Está llegando el Yoya. Quieren tirar la torre de Top y estaba Frescowy en el carril inferior. Se nos ha complicado muchísimo la partida. De hecho, ahora mismo Flaket va totalmente fedeado. Obviamente, la pelea de Top ha sido horrible. La pelea del dragón ha sido otra vez bastante mala. Y estamos en una situación complicada, sin ningún tipo de duda. La pelea en Top nos ha costado gran parte del partido. Esta pelea ha vuelto a ser mala. Es verdad que seguimos vivos, pero obviamente Flaket va 3-0 cuando ha habido un momento en la partida que estaba bastante fuera. Y supa lleva al nivel 9, pues a lo mejor lleva al nivel 9, 3 minutos y medio. Lleva un rato, sí. Mirwin acaba ahora las 10 cargas de la Roa. Por eso tenemos ventaja de experiencia en el carril superior. Le faltan a supa 6 almas, tío. 6 almas. Las pillamos en nada, sí. Una vez más, tío. Ha sido un buen inicio y hemos vuelto a throwear. No una gran ventaja, pero sí una muy buena situación en la pelea de Top, tío. La verdad. Pero bueno, lo bueno es que todavía no hemos perdido, evidentemente. Obviamente, se ha complicado mucho el partido. A nadie le va a extrañar ahora si a Flaket de repente llega y revienta la teamfight, porque le acabamos de regalar un montón de oro. Y en gran parte, una vez más, por nuestra culpa, ¿no? Muy probablemente. No entiendo cómo ha podido faltar esa proactividad para cazar a Trimby cuando estaba muerto. Y nos hemos obsesionado tanto con los carries que no somos muy muertos nosotros. Cuidado aquí con el ping, hay que checar esa hierba super. Lo va a ver ahora con el Shadow. Pero bueno, ya lo ha pingueado, así que sabemos que hay un guard. Bueno, bien. Torre, va. Torre, a nivel de objetivos estamos bien. 3 a 1 en objetivos. En dragones vamos 2-1. Pero vamos a ver ahora cómo gestionamos a la serie, Sky. Pues… Buena pregunta. Sé que es cierto que tenemos la R de Nautilus, así que podemos, dentro de lo que cabe, pararla. También tenemos el CC de Gragas, Jax, Ari. Pero tendremos que jugar muy, muy, muy inteligente. Y un error más nos mata, eh. Hombre, un error más. Ahora sí que, chavales, el tercer error consecutivo es muy doloroso, sobre todo porque, evidentemente, haríamos que Zeri ya… Bueno, ya está fuera de control, ¿no? Pero ya sea absolutamente definitivo. Por lo tanto, no podemos cometer tantos errores contra una setup como Zeri y Rakan. Así que… Vamos a ver qué hacemos. Tenemos una muy buena setup para hacer picks. O sea, tenemos muchísimo CC. Claro, pero hay que hacerlo. Es que no puede ser como antes. Es que hemos hecho una kill en todo el partido. Si coges a alguien con el gancho de esa manera, es que lo tienes que reventar. Ya. O sea… Entonces, tienen que buscar algo de eso. A ver cómo lo hacemos, pero… Van a por Trimby. Llega el stun, pero no nos hemos coordinado bien. Esto puede ser un desastre porque no nos hemos coordinado bien. Cuidado con el Yoya. El Yoya en problemas. Nos pone en el zoom y si nos pone en el zoom es porque el Yoya se ha muerto. Si nos pone en el zoom es porque el Yoya se ha muerto y no nos hemos coordinado bien. Llega el daño por parte de Mirwin, que no debería matar a Trimby. Esto va a ser Nashor, muy probablemente. Para Team Eretix no nos hemos coordinado bien y, una vez más, 1-10 en el marcador. Hemos intentado cazar a Trimby, pero no hemos colado el beso a la vez que el stun. Así que, obviamente, esto es teamfight o esa escaramuza ganada por parte de Eretix. Y van a empezar el Nashor. Lo hemos dicho, que pintaba mal. Y no es porque seamos pesimistas, sino porque pinta mal. Es así. No sé si Mirwin tenía ultimate, pero ahora hay que pelear un 5 contra 3. Esto parece complicado. Van todos a por Supa. Lo han bursteado, lo han menteado. Y esta partida que está absolutamente perdida. Nashor, que se va a llevar Eretix. Han reventado a Supa. Una vez más, nuestras decisiones nos van a costar la partida. La pelea de top, que ha sido muy, muy dura. La pelea del dragón ha sido muy, muy dura. Y cuando entendamos que la falta de proactividad es lo que nos está condenando, quizá podemos cambiar. Pero hemos tenido una teamfight en dragón, donde podíamos haber matado a Trimby. A Trimby lo hemos dejado con vida por dudar. Y después de dudar, nos hemos muerto a todos. Ahora aquí hemos intentado cazar a Trimby de una manera muy forzada. No nos hemos coordinado bien. Han matado al Yoya. Han matado a Mirwin. Y por si fuera poco, ha ido Supa al Nashor. Y lo han reventado. Así que, señores, este nivel es bajo, 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 bajo. Muy, muy bajo. Hay que despertar. No hay excusas. No hay edulcorantes. La partida de hoy ha vuelto a ser muy mala. Muy, muy mala. Y me da la sensación de que con el mismo aroma que la semana pasada, porque una vez más, Trimby podía haber estado cazado, hemos vuelto a dudar. Y cada vez que dudamos, nos revientan. Es así. Cada vez que dudamos, nos revientan. Hemos dudado de si hacer engage o no en Trimby. Y por no hacerlo, nos hemos muerto todos. Es que en nuestra compo, si nos tenemos que ir para atrás, no somos buenos. Tenemos que ir para adelante. Senna está muy por detrás, por lo bien que iba. Sí. Tiene alma, sí. Tiene 100, lo bueno que tiene. Es que Senna, una vez más, al minuto 10-12, estaba en una situación perfecta. Ya. Pero lo que hemos hecho es… Mirwin lo han cazado en top y hemos decidido pelear un 5 contra 4. A partir de ahí, la partida se ha complicado, pero es que no ha sido el 5 contra 4. Lo que nos ha matado ha sido el 5 contra 4, la pelea en el dragón y que luego han cazado al Yoya. Entonces, a partir de ahí, se han juntado tres cosas que han hecho que Heretics reviente la partida. O sea, realmente, si lo pensáis, ¿qué ha hecho Heretics esta partida? Aprovecharse de nuestras calentadas. Solamente se han aprovechado de nuestras calentadas. Bueno… No ha habido un engage mágico, no ha habido nada. La partida ha sido simplemente el decir… Ah, que pelean 5 contra 4. Peleamos. Hay una teamfight. Ah, que Trimby está vivo. Peleamos. La mejor jugada de Heretics… Obviamente, Heretics está jugando mejor que nosotros, que nos está ganando por eso. Pero ha sido la cazada arriba de Mirwin, pero luego, por ejemplo, hemos peleado 4 contra 5. Porque hemos querido pelear 5 contra 4. El único momento en que hemos sido proactivos, casi en toda la partida, ha sido un momento que no ha tenido sentido. Ha saltado Jax encima de todo sin tener el contraataque. Es que eso ha sido trágico. No sé por qué ha pasado eso. Si se esperaban que tenían algo, que tenían más daño… Supongo, no lo sé. Lo peor es que ha sido una partida que, una vez más, los primeros 10-12 minutos pintaban muy bien. Por la situación de Senna en bot, por el 2 contra 2 en bot, etcétera. Pero es que cuando cometes errores de manera consecutiva en el LoL, estás en esto. Has perdido la pelea del dragón, has perdido la pelea en el Nashor, has perdido la pelea en el minuto 15 en top. Esto se define con una 0 y 4-0. Ahora Flaket se va a hacer una penta. No tiene mucho más. Vamos a confiar hasta el final, gente, pero obviamente esto está muy complicado. No por ser pesimista, sino por ser realista. Los que no me queráis lo veréis en un minuto y medio. Que hagan alguna cagada, un gancho por ahí bajo torre, que no tengo tiempo. A ver, un superengage de Gragas, un taunt brutal de Ari… El problema es que con los dragones de montaña tenemos daño para matarles. Es una buena pregunta, creo que no estaba pensando. ¿Sabes? Que doble dragón de montaña y más cuando vas ligeramente por delante, hostia. Sí, sí. Y que tiene una composición bastante tanqui, con el Boliviar, la Oriana que parece que no, pero con la bola, madre mía, parece un tanque. Claro. Hay que… Hay que rezar un poquito, pero quién sabe, tío. Ultideatro. Partidas peores se han remontado. No, no, pero desde luego, claro. Hay que ser pacientes y rezar, desde luego, sí, sí. Sí. Pero muy buen intento este de medio, le forzamos ulti a Bunder. Exacto. Y ahora cuidadito… Tenemos que… Cuidado. Cuidado. Hostia, el gancho al minion. El gancho al minion, han cazado a Mirwin. Mirwin está muerto. El gancho al minion, han cazado a Mirwin. Mirwin está muerto. Frescowin estaba anclazo contra la pared. Si la teamfight es anclazo al minion, está jodido. Dentro de lo malo no hay objetivos. O sea, de lo bueno, perdón, de lo malo de la muerte. Sí, sí. Pero… Aquí, gente, nos tenemos que ir agarrando a lo poco bueno que tenemos. Como, por ejemplo, que tengamos esta mesa que no se rompa. Sí, a ver. Tiene que liarla, Heretics, a nivel de… No sé, desposicionarse demasiado. Es imposible. Es que con su setup liarla es demasiado complicado, ¿sabes? Es que ¿cómo la lías con su setup con dos dragones de montaña, Sky? Pues que Cerys salte para delante, Orianna desposicionada sin flashear… Una shockwave al aire, ¿no? Un shockwave al aire y que nosotros hagamos un combo perfecto. Tienen que… Obviamente, ahora mismo la partida, más que ganarla nosotros, la tienen que perder ellos. A ver, si hay suerte y Heretics se cagan encima y pierden, tío. No hay más. A mí lo que más me echa para atrás de cara a remontar la partida, aparte de la situación de Zeri, que no estamos contando con que hay una Zeri fuera de control, es que encima van a tener triple dragón de montaña. Es que no sé cómo vamos a bajarle la vida de manera ya totalmente objetiva, gente. Ya no es el… Ibai, ilusiónate. Sí, yo me ilusiono, pero que no puedo ganar a Mike Tyson de un puñetazo. Gente, que no puedo. De verdad, es que no puedo. Hay un punto que no puedo. Es que no es ilusión. Es que no sé si escalamos mejor. Creo que es un escalado ciertamente parecido. Ahora, con la situación de Zeri, escalamos mucho peor. Y es que encima tienen acumulación de dragones de montaña, tío. Es que es muy jodido. Pero bueno, lo veréis en dos minutos y medio probablemente. Ya lo vais a ver. Si es que tampoco… Sí. Y también se están itemizando… Cuidado, aquí… Están dos niveles de la Zeri extra. Sí. Y cuando tienes montaña, si te itemizas tanto armadura como resistencia mágica… Es que es muy eficiente la compra. Así que, de hecho, todos tienen resistencias menos Zeri. Por si era de carga, obviamente. La partida está complicada. Esto tiene mala pinta igualmente, Sky. No, sí, sí. Pinta muy, muy complicado. Este split, señores… Cuidado, aquí. O mañana despertamos o nos vamos a la verga. O mañana despertamos o nos vamos… Porque ahora sí que sí, chavales, ya no hay… Ya no hay el calma. Ahora ya no hay el calma. Ahora ya las luces de emergencia se han encendido, si perdemos hoy. Hoy sí que se han encendido definitivamente. Ahora sí que ya no hay calma. Ahora sí que estamos obligados… A ganar sábado y lunes… Sábado y lunes, perdón. Y hay que despertar. Y que a priori… Sábado y lunes eran más complicados. No, pero ya no es el hecho de entrar en playoff. Con este nivel entrar en playoff no te sirve de nada, ¿sabes? Ese es el problema. Ya, estamos pensando en los playoff… Entrar en playoff ahí octavo, como entró Giants el split pasado y tal… Mira la que te pegan, ¿sabes? Ese es el problema, tíos, que es lo que me está jodiendo mucho. Pero bueno, obviamente hay que seguir confiando hasta el final y hay que pensar que a lo mejor… Pues yo qué sé. Oye, hoy ha sido otra mala partida y mañana vamos a reaccionar. De momento, ni siquiera hemos perdido esta. Así que vamos a pelearlo. Este Nashor cae lento como su puta madre. Estamos haciendo Nashor nosotros. Nos vamos a morir todos y van a acabar la partida. Porque este Nashor no cae y tiene tres dragones de montaña. Esto es risky. Si vas 10k por delante, 10k por detrás… No, no, es que no vamos a morir todos. De aquí ya no podemos salir y vamos a pelear 10k de oro por detrás. Se va a morir Álvaro el primero. El Yoyas aparece por la espalda. Tiene lira por Suairo. El combo que es bueno, pero estamos 10k de oro por detrás. Y esta es la que siempre pasa. Ahora te arrepientes de ir 10k de oro por detrás. Os lo he dicho que nos íbamos a morir todos, gente. No era mala la fight dentro de lo que cabe. No. Tienen demasiada ventaja. Nos han devuelto el 1'17, por cierto. Hostia. Lo lo han devuelto. Vamos, que ya es lo de menos. No te mueras super, tío. No, no. Si no fue 1'17. Creo que fue… Da igual, es anecdótico. No sé si fue 1'17. Igual fue 1'19. Pero que nos han devuelto la paliza. Lo… Pues nada. Pues nada, Gigi. Ya os he dicho, chavales, que en ese momento, cuando te estás haciendo Nashor a la desesperada y entran todos… Pues no hay mucho que hacer. Gigi, partida absolutamente horrible. Señores, hay que seguir confiando. Pero, obviamente, a pesar de que confías, pues hay momentos donde aún así estás jodido. Bunder, que quiere meterse en el Nexo. Cae el Nexo. Va a caer. Se acabó. Vaya paliza, nos han pegado. Y una paliza aparte que sientes que ha llegado un poco… No sé. O sea, estás jugando bien. Decidimos hacer un 5 contra 4. Ya. Nos morimos todos. Vamos al dragón. Trimby totalmente cazado. Y decidimos… No, no. Trimby no, que… Que Rakhan. Bueno, pues… Ya. Pues los hemos muerto todos. Es que… Lo decía antes Reven. Nuestra comp, aunque sea el support, hacia delante es la hostia. Pero que cazar al support y generar un 5 contra 4 es una jugada. Es muy bueno. Porque tienes Gragas con el pasazo menos jubilado. Lari tiene RC de salto. Por favor, señores, mirad esto.